Vamos a ver cómo utilizar el excel para calcular la temperatura de referencia del aeródromo. Lo primero es ver de dónde sacamos los datos. En el caso de la comunidad valenciana, a la hora de sacar datos de temperaturas y vientos, debemos pensar en webs meteorológicas, webs de puertos que haya cerca o, en el caso de la comunidad valenciana, tenemos la web de riegos del instituto valenciano de investigaciones agrícolas, el IVIA, fijaos que está aquí. Es una buena fuente, el tema agrícola normalmente suele tener datos meteorológicos que nos pueden interesar. Vamos a ir aquí, hacer clic y nos vamos y aquí tiene un montón de estaciones meteorológicas situadas en todas las localidades de Valencia. Aquí si pinchamos nos dará los datos actuales, que son los que queremos, queremos sacar los históricos, entonces nos vamos aquí a datos meteorológicos, ya tenemos aquí la lista y voy a hacer el ejemplo con la estación de HMSI, aunque habría que buscar una estación cercana donde queramos poner el aeropuerto. Pues yo selecciono aquí, le digo aquí seleccionar, en el rango temporal digo que quiero los datos diarios para tenerlos más desglosados, fecha de inicio, si queremos diez años antes del aeropuerto, que en este caso tenemos la posibilidad pues vamos a ponernos desde enero de dos mil nueve, el uno, hasta diciembre de dos mil dieciocho, el treinta y uno. Cerramos y aquí le damos a calcular, esto es algo que tarda bastante rato y que yo ya tengo hecho en esta pestaña. Fijaos que nos salen los datos por páginas, tenemos datos de temperatura, de humedad, de viento y otros y podemos descargarlo en formato xls, xlsx, yo le he dado a descargarlo en formato xlsx y lo he descargado aquí, entonces yo puedo ya abrir esto y aquí tengo los datos, vale, tengo los resultados diarios donde tengo la fecha, la temperatura media, la temperatura máxima, estas dos me van a permitir calcular la temperatura de referencia de aeródromo y luego tengo aquí una dirección del viento media que me puede servir para hacerme una idea, aunque no voy a poder sacar la orientación de la pista, pero sí para hacerme una idea de en qué dirección sopla el viento en la zona esta. También tengo racha máxima, una idea de la racha máxima que nos dará la posibilidad de estudiar si realmente estos vientos nos van a afectar mucho o no a la hora de orientar la pista, pues si son las rachas máximas son poquitas, son de poca intensidad, perdón, pues entonces seguramente el viento no nos va a afectar tanto. ¿Cómo voy a sacar los datos? Pues en principio me voy a poner aquí los años, primero voy a hacerme una tabla de años aquí, voy a empezar aquí un poco más cerca, voy a poner dos mil nueve, dos mil diez, vale, y ahora cojo estos dos, mantengo la tecla mayúsculas apretada, cojo los dos y con el botón derecho del ratón pincho aquí y lo estiro hasta dos mil dieciocho. Bien, y ahora yo necesito crearme un campo clave aquí para poder trabajar, porque como si os fijáis aquí tengo el, la fecha completa con día, mes y año, entonces me voy a poner un campo clave, voy a pinchar aquí con el botón izquierdo, botón derecho, insertar, voy a hacerme un campo clave que va a ser, puedo ponerlo con más o con igual, da igual, pongo año de la fecha, un and, comillas, un guión, comillas, otro and y mes de la fecha. Cierro el paréntesis, que me equivocado es aquí, ya lo tengo, ya aquí tengo, pongo aquí año mes, y ahora voy a utilizar la combinación de teclas, voy a darle a control c para seleccionar la fórmula, pincho aquí con esta columna, le doy a la tecla de fin y hacia abajo, lo que pasa es que en este teclado no tengo fin, lo voy a hacer a mano, pero si le diréis a la tecla de fin y luego a la flecha hacia abajo, os va a ir al final de todos estos datos, para evitaros esto que estoy haciendo aquí ahora, porque el teclado que tengo aquí no tiene tecla fin y una vez seleccionado aquí mantengo las mayúsculas pulsadas y le daría la tecla de fin y hacia arriba y vuelvo otra vez hacia arriba del todo. Voy a irme a mano hasta aquí arriba y ahora ya vuelvo a pulsar con la mayúscula apretada y ahora con control v, ya tengo mi clave, lo veis, tengo la clave, entonces aquí lo que voy a hacer, ya teniendo la clave, voy a construirme las claves aquí, me voy a donde he construido los años, al faltarme la tecla de fin la navegación es un poco más incómoda y aquí voy a poner los doce meses, uno, dos y ahora ya cojo los dos con la tecla izquierda del ratón, la mantengo pulsada y lo extiendo a los doce meses. Cuando ya tengo esto voy a concatenar estos dos, voy a poner aquí más esta de aquí arriba ampersand, comillas, guión, comillas, ampersand para concatenar y esto. De acuerdo, y ahora yo quiero extender esto con el menor esfuerzo posible. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues me vengo aquí, voy a ponerle dos dólares para ver que quiero estirar, quiero que no se me mueva este uno con lo cual la equis le voy a poner un dólar delante y quiero que no se me mueva esta fila con lo cual al seis le voy a poner un dólar delante. Y ahora si yo cojo esto y los tiro hasta aquí y no me equivocado, debería ponerme el código de todos los años el uno y aquí abajo el código de cada uno de los meses, ya lo tengo. Entonces ahora voy a volver a copiar esto con control c, control v y esto con control c, control v. ¿Por qué? Porque utilizando la clave que he generado voy a hacer un comando que se llama sumar, no, está sumar sí, está promedio sí, que es lo que yo quiero. Yo quiero, esto serían las temperaturas, el promedio de máximas, no promedio de medias, voy a hacer primero. Y lo que voy a hacer es un con más promedio punto sí, entonces me dice rango, criterio y rango de promedios, entonces lo que quiero es, el rango es lo que voy a comparar y lo que voy a comparar es esta columna, la columna de año mes, si hago clic arriba me pone la columna entera, pongo punto y coma y ahora voy a ver dónde está el criterio, el criterio en este caso es esto de aquí arriba, pero que si lo que hay en esa columna es igual que esto, entonces me haga el promedio de qué, pues de la columna de promedios que en este caso es la columna de temperaturas medias, voy a ver si cogiendo la entera me vale, y ahí tengo el promedio, le voy a poner dos decimales, no, un decimal, si os fijáis, como he cogido, fijaos que esta, voy a darle F2 para que se vea en color, no saben los colores, aquí voy a pinchar aquí, F2 no va, bueno pues se ve aquí, si lo pincho aquí, fijaos aquí cogido la columna entera y la columna entera, con lo cual ahora al arrastrar la fórmula no se van a cambiar, lo que sí va a cambiar es el i7 que es la referencia, entonces yo hago así y tengo los promedios de todos los meses y aquí los meses de los otros años, perdón algo he hecho mal, vamos a ver que he hecho mal, así que como me estoy desplazando hacia el lado, sí que me cambia la columna, si me voy a desplazar hacia abajo no, pero sí que me cambia la columna, entonces tengo que ponerle los dólares a las columnas antes de desplazarme, porque me estoy moviendo horizontalmente, ya está, y ahora lo copio entero otra vez hacia abajo, y ahora lo copio hacia la derecha, y ahora debería funcionar, bien, ya tengo las temperaturas promedio, ahora voy a hacer en la media de las máximas, con control c me vuelvo a copiar esto aquí, con control v me vuelvo a copiar esto aquí, control c, perdón, y control v aquí abajo, y ahora voy a pinchar aquí y voy a, seleccionando aquí arriba, voy a seleccionar con el botón izquierdo del ratón pulsado, control c, luego escape para no editar, y voy a copiar esto aquí, con esto que consigo, que me copie exactamente la misma fórmula sin cambiar las referencias, por qué, porque yo ahora lo que voy a hacer es cambiar a mano la columna, en vez de la columna f, ahora quiero la columna g, que es la columna donde tengo las máximas de cada día, y entonces me vengo aquí, y aquí voy a decirle que, aquí no, perdón, aquí, voy a decirle que quiero, que en vez de la f, lo que quiero que me promedie es la g, g, y g, vale, ya tengo aquí las dos, y ahora puedo estirar hacia abajo, perdón, voy a darle control z antes de eso, porque lo que voy a hacer primero es ponerle, copiarle el formato, me vengo aquí, le copio el formato, y ahora bajo, y fijaos que donde era diez coma nueve, ahora es dieciséis coma nueve, cuatro, y ahora ya estiro para acá, y ya tengo aquí el promedio de las máximas. bien, ahora que voy a hacer, pues me voy a ir a venir a ver que mes fue el más caluroso de cada año, este año son los dos iguales, puedo cogerme este, por ejemplo, este año fue julio, van a ser siempre julio y agosto, este año fue agosto, este año fue agosto, este año fue julio, este año fue agosto, este este año fue julio también perdón y este año fue agosto, perfecto. ¿Por qué he marcado esto así? Porque yo aquí ahora me voy a poner más, me voy a ir a la fila siete pero de esta tabla, siete y ahora con control c, control v voy a copiar las mismas, esta también era julio, pues la misma, estas dos me las salto porque era agosto, esta era julio, estas dos me las salto y aquí tengo de acuerdo y ahora tengo que copiar más o igual, de ahí lo mismo, aquí sería el mes de agosto, vale pues entonces cojo esto y relleno los que me quedan, este también era agosto, este es agosto también y este es agosto, perfecto, ya tengo la media de las máximas del mes más caluroso de cada año, ya solamente me quedaría poner aquí más promedio de estas. Y con esto tendría la temperatura de referencia de aeródromo, si ahora quiero ver la orientación de los vientos más probable lo que puedo hacer es ver cómo están puestas las orientaciones, me voy arriba del todo y veo que están puestas como suroeste, oeste, noroeste, bien pues entonces lo que voy a hacer aquí es, voy a usar otra función que se llama contar sí, voy a poner norte, noreste, este, sureste, sur, suroeste, oeste, noroeste y ya está el norte, bien y aquí lo que voy a hacer es poner más o igual, dar igual, contar.si, esta es más sencilla, es decir el rango y el criterio, el rango va a ser la columna, esta de aquí, y el criterio punto y coma y el criterio va a ser esto de aquí, ya lo tengo, hay 507 de estos, como he puesto la columna entera, fijaos aquí arriba, puedo arrastrar esto para abajo para que me vaya sumando, fijaos que ahora contar sí de la misma columna pero la y ochenta y seis, o sea, y cincuenta y seis, aquí será y cincuenta y siete, etcétera, ya los tengo todos, ahora que tengo que hacer, tengo que sumar porque es la misma dirección norte que sur, entonces sería norte, sur, noreste, suroeste, este, oeste, bueno, aquí si os fijáis me ha cambiado esto, aquí debería poner sur, cosas del corrector automático, vale, aquí sería sureste, noroeste, sur, y ya nada más porque sur norte es la misma que norte sur, entonces aquí lo que hago es sumar las dos, esta más esta y aquí sumo las otras, compruebo que aquí esto me da tres mil seiscientos cincuenta y dos y que esto me da tres mil seiscientos cincuenta y dos y me voy aquí al final a ver cuántos días hay que también deberían ser tres mil seiscientos cincuenta y dos, como no tengo la tecla de fin pues tengo que hacer la mano, veis seis mil seiscientos cincuenta y tres le quitamos la cabeza así que son seis mil trescientos cincuenta y dos, vamos arriba del todo, veremos que la dirección más probable del viento, a falta de hacer un estudio más detallado, va a ser noreste, sur oeste, también podemos sacar aquí el máximo de las rachas, para ver si vamos a tener rachas de viento muy fuerte o no, a ver, racha aquí, velocidad del viento máxima, racha de viento máxima, vemos que tendremos, uy, sí que ha habido rachas fuertes, aquí tendríamos ya que estudiar con cuidado de dónde vienen las rachas, etcétera, etcétera, si nos hubiera salido un valor bajito, pues podemos tener en cuenta que no va a haber vientos muy fuertes, fijaos pues aquí si tenemos veinte, pues de aquí es donde se veis una racha de ciento tres que está aquí abajo, la he pasado, la he visto pero ahora no sé dónde está, aquí está ciento tres, bien, pues ya habría que hacer un estudio más detallado pero lo más probable es que la dirección del viento vaya a ser noreste, suroeste, suroeste.